Cuentos que viajan Poyen mientras apoyan Ciudad del Events Surese Su personagens Versos el pepe tiene un poco ya o aratiris a ver el corazón ya se hará indo y cuaima época o pepe o rechaz y cuaipete y cara y me como maite y super cuera pe amó ambueca urembe uwe ojiri ha ojón de hueca tu me us pepe jarepe o que pecarai mi y cajape ha ojshay kepe ulimos koi mitakuña mi huiputimobaeque ha opepe oñe ima supejikwai oreja ella sujara i roju roa guilleme enja wandebe etopata nenokeme petein ubra mata ibrajo jera baka a oereko mamarangatu nemoa jean wang peta pisha ambue conasome upebana emaimbe jae mungu ita hoge epe kuata jae utandera pisha kueran dibe neanguid uiru kuera ujire patan dereje peaja epe tein epe me jabo nemba epo naja uede leikoan unban dibe upejare bepe ojapope karai ojendubakweikepe upeja arawebe kwanai tepebe uipora kuera no ibe imaja eño ka a uja terere jabe ñambo haza arabo aguille leyenda de la yerba mate popular y anónima narradora juana gonzález ferreira dirección general de cultura y educación gobierno de la provincia de buenos aires